No olvides, ya puedes visitar 90gol.com para más noticias. En un giro inesperado, la selección de Polonia, dirigida por el antiguo entrenador de Portugal, Fernando Santos, sufrió una decepcionante derrota por 2-0 frente a Albania. Este resultado pone en peligro la clasificación de Polonia para la Eurocopa 2024 y añade incertidumbre sobre el futuro de Santos al frente del equipo. Tras ser destituido de la selección portuguesa, Fernando Santos tomó las riendas de la selección polaca hace apenas unos meses, pero los resultados no han sido los esperados. Si la situación no mejora, el técnico podría enfrentarse a un nuevo despido en un corto periodo de tiempo. Las redes sociales no han tardado en señalar la situación actual de Santos, haciendo alusiones a su decisión durante el Mundial de Qatar de dejar en el banquillo a la estrella Cristiano Ronaldo. Este hecho generó una gran controversia en su momento y muchos fanáticos consideran que los recientes reveses son una especie de karma. La selección de Polonia, que ha tenido problemas para superar a equipos que, teóricamente, debería vencer, está viviendo una fase complicada bajo la dirección de Santos. Tras el encuentro con Albania, el entrenador parecía desorientado y no pudo responder con claridad a las preguntas formuladas por la prensa. Con la Eurocopa 2024 acercándose y la clasificación en juego, los próximos partidos serán cruciales tanto para Polonia como para el futuro profesional de Fernando Santos. La situación de Fernando Santos en Polonia, que comenzó con altas expectativas, ahora se encuentra en un punto crítico. Aunque su carrera con la selección portuguesa tuvo momentos estelares, parece que su transición a Polonia no ha sido tan fluida. Los analistas deportivos opinen que la adaptación al nuevo equipo, combinada con una serie de decisiones tácticas cuestionables, podría haber contribuido a los recientes contratiempos. El país espera con ansias que la selección pueda rescatar la campaña de clasificación y asegurar un lugar en la Eurocopa. Las próximas semanas serán esenciales para definir el camino de Polonia en el torneo y el destino de Santos. Se rumorea que la Federación Polaca de Fútbol ya está evaluando posibles reemplazos en caso de que la situación no mejore. Sin embargo, no todo es pesimismo. Hay quienes defienden a Santos, argumentando que su trabajo necesita tiempo y paciencia para dar frutos. Aseguren que un cambio de entrenador en este momento crítico podría ser más perjudicial que beneficioso. La Federación tendrá que supesar cuidadosamente sus opciones y decidir qué es lo mejor para el futuro del fútbol polaco. Los aficionados, mientras tanto, permanecen en vilo, esperando que el equipo pueda revertir esta mala racha y demostrar el verdadero potencial que Polonia ha mostrado en competencias anteriores. La presión está sobre Santos, pero aún hay tiempo para que el experimentado entrenador reaccione y guíe al equipo hacia la victoria. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Y si quieres ver más noticias, visita ya mismo 90gol.com. Gracias. 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 Gracias.